Con el fin de evitar que se deterioren los muros que soportan la vía férrea, el Metro de Medellín finalizó las obras de intervención en las placas de protección que se encuentran al costado oriental de la vía, entre las estaciones industriales y poblado. Desde el año pasado y durante parte de este año hemos venido trabajando en las obras de reparación de la Interestación Industrial Poblado. En esta zona hemos venido haciendo la reparación que permite mejorar las condiciones de flujo del río y asegurar la condición de los muros de contención que sostienen la vía férrea del Metro. La intervención tuvo un costo de más de 3 mil millones de pesos y con esta se mejoran las condiciones del flujo del canal y de paso se impide un eventual proceso de deterioro en las fundiciones que termine afectando la operación comercial en esa zona de la ciudad. Adicional a los mantenimientos que se hacen en la empresa, las inspecciones visuales y todos los elementos que le aportan a la mejora de las condiciones de la infraestructura, hacemos este tipo de actividades. En este momento estamos planeando también iniciar a finales de este año con la reparación de otros puntos críticos que tenemos en el sur. Dicha intervención se realizará en el tramo comprendido entre las estaciones Poblado Aguacatala, Aguacatala-Ayurá y Ayurá-Envigado. ¡Gracias! ¡Gracias!